Martes 14 de marzo, empezamos la última hora con más noticias de Enrique. Así es, Jennifer, les contamos que viviendas de material noble y estructuras de varios pisos continúan construyéndose en zonas de alto riesgo, como las quebradas. Este tipo de suelo es otro factor que pone, por supuesto, en riesgo las viviendas en zonas como Chosica. A pesar de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de los huaicos, los especialistas recomiendan no habitar en estos lugares. Están ubicadas en una zona altamente peligrosa, en medio de quebradas que pueden activarse en cualquier momento y causar una verdadera tragedia. Estas casas del asentamiento humano Nueva California, en Chosica, corren el riesgo de verse afectadas por los huaicos y dejar a decenas de familias sin un hogar. Pese al atente riesgo, las construcciones aquí no se detienen. Viviendas de material noble y de varios pisos continúan edificándose en este lugar. Podría estar en peligro, ¿no? Se notan al fondo las quebradas que se pueden activar, ¿no? En la zona que vemos allá y rápidamente podrían venir a colmatar este tipo, esta zona que está aquí en la zona baja. El tipo de suelo es otro factor que pone en riesgo a estas construcciones, pues no son una base sólida para una vivienda. Uno aprecia los suelos aquí, son suelos de tipo coluvial, ¿no? Son suelos que han venido arrastrados, ¿no? Son suelos que están bastante... Exactamente, sí hay rocas, es una combinación de matriz de suelo con rocas. Efectivamente, es un tipo muy, muy... Se nota claramente que es un huaico, ¿no? Es un material arrastrado. Y es en la parte alta de este asentamiento humano donde se ubica la casa de la señora Marcelina Tigya. Lleva tres años viviendo en esta zona de Chosica y solo en lo que va del 2017 ya se ha visto afectada por al menos siete huaicos que causaron daños en su vivienda. Sorpresivamente me agarró. Ya no sabíamos que ya encima de los animales tuve cantidad de cuisitos, ya todo enterrado, sí. El temor con el que vive junto a su esposo es constante. No sabe en qué momento un nuevo huaico puede sorprenderlos y seguir arrastrando consigo lodo y rocas que cada vez perjudican más su propiedad y ponen en riesgo sus vidas. Y así por sacar las piezas y uno de esos filudos que había me golpeaba la rodilla y que no puedo caminar mucho. O sea, incluso delica de salud usted. Sí, hoy me torcí el pie desesperado alcanzando porque el corral de Chancho estaba lleno de harina material de esta harina cesta. No tienen otro lugar a donde ir. Sus escasos recursos no les permiten buscar otra casa. Día a día solo viven alertas y atentos para ponerse a buen recaudo si un nuevo huaico podría atravesar su hogar. Muchas de las casas en Chosica y zonas aledañas están construidas cerca a las quebradas. Es por ello que se vieron afectadas por los huaicos registrados. Para intentar frenar el impacto de este desastre natural se han colocado estas barreras dinámicas que permiten detener el paso de grandes rocas y materiales que puedan generar serios daños. Esta barrera tiene la facultad de deformarse. Al contrario de las soluciones rígidas, éstas se deforman de tal manera que amortigua el impacto. Entonces, a través de la deformación de estas reyes de anillos, pues pasan las fuerzas hacia estos cables. Estos cables que ustedes ven aquí. Estas han sido colocadas a lo largo de varias quebradas como la de San Antonio de Pedregal. Sus anclajes tienen entre 7 y 9 metros de profundidad. Y el material con el que fueron armados los aros y toda la estructura es mucho más resistente según los especialistas. La quebrada carocio también cuenta con estas mallas dinámicas. Los restos de los últimos huaicos aún se pueden ver entre los aros. A pesar de los eventos que han habido, pues todavía las barreras tienen una capacidad para retener más fluidos, más flujos. Tienen capacidad tanto a nivel de volumen como de resistencia. Porque, como apreciamos, la red de anillos no tiene una deformación muy grande. La colocación de estas barreras son parte de las medidas de prevención para que el impacto de los huaicos no sea tan grave entre los pobladores. Pero la principal recomendación de los especialistas es que se evite seguir construyendo viviendas en zonas consideradas de alto riesgo.